¿Qué es el dibujo? Y Pablo López Raso para presentarnos esta propuesta. Venga, aplausitos. Bueno, buenos días amigos. Después del desayuno se nos hace duro, pero vamos a intentar hacerlo rápido y ameno, como decía Paco. Bueno, hoy nos reunimos para reflexionar sobre la innovación que en realidad es creatividad. Y la creatividad surge cuando tienes que dar respuesta a un problema. Eso es lo que de alguna manera teníamos en la cabeza desde que nació una carrera como Bellas Artes y Diseño y teníamos un reto. Yo voy a señalar un poco el reto y voy a dejar a Raquel que explique en qué consiste nuestra propuesta. El reto era el siguiente. Si algo caracteriza a alguien que está formándose en Bellas Artes y Diseño es la capacidad de representar una idea, un concepto en imagen. Para eso es necesario que desarrolle una habilidad que es el dibujo. Todos tenéis en la cabeza, seguro, que dibujar es una cuestión de mano. No es una cuestión de mano, es una cuestión de ojo. Hay que educar al ojo. Hay que educar la percepción. Entonces, más allá, a partir de la Revolución Bolonia, en la que las asignaturas se hacían semestrales, en la que tuvimos que hacer una auténtica revolución, resumiendo de alguna manera lo que era la cuestión metodológica, inculcando en nuestros alumnos que necesariamente ellos tenían que saber formarse fuera de las horas que pasaban con los profesores, surgió en un primer momento la idea de la forma continua para dibujo, que es la espina dorsal de la formación del artista y del diseñador. A partir de ahí también tuvimos la suerte de contar con un nuevo fichaje, que fue Raquel, que no solamente es diseñadora de moda, es profesora de diseño de moda, sino que también es la coordinadora de espacios de creación, que era un puesto que teníamos mucha ilusión que no fuera solamente una cosa como organizar los espacios, sino que pudiera impulsar toda una dinamización de actividades fuera de lo que son los horarios de clase. Y ahí surge lo que sería la formación continua en dibujo. Y ya paso la palabra a Raquel. Bueno, pues os cuento muy rápido. A mí me sugiere esta idea, Pablo, de crear un gimnasio de dibujo para que puedan ir los alumnos a practicar dibujo en sus horas libres de forma voluntaria y que yo haga un poco de persona que está ahí en el gimnasio para ayudarles, para un poco dirigirles, sugerirles qué pueden hacer, por dónde pueden mejorar y que sea esa persona responsable. Entonces a mí se me ocurre que además de que puedan venir a practicar su habilidad de dibujo, que también puedan hacerlo en inglés. Porque yo soy bilingüe en inglés y me gusta mucho hablar inglés, además. Y entonces pues dije, qué bueno si además de estar dibujando, pues también hablan inglés. Y que la interacción entre el profesor y el alumno se hace en inglés, pues ya matas dos pájaros de un tiro. Dibujas y encima practicas tu inglés, que muchos alumnos seguro saben inglés porque a lo mejor han estado fuera o lo que sea, pero luego llegan a España y no tienen la ocasión de practicarlo. Es difícil a no ser que vayas a unas clases. Entonces me pareció muy interesante. Entonces lo propusimos, pero los alumnos de forma voluntaria no venían. No venía casi ninguno. Entonces ahora lo que hemos propuesto es que se haga de otra manera. O sea que ahora va a ser el profesor de dibujo o de cualquier asignatura que tenga que ver con el dibujo manual, o incluso por ordenador. Siempre hay una parte en que vas a utilizar la mano y el profesor va a detectar tu capacidad de percepción y de dibujo. Entonces va a ser el profesor el que detecte esa carencia. También se van a ver que va a haber mucha diferencia de nivel. Que habrá alumnos que dibujen muy bien y otros muy mal. Entonces también se intenta un poco igualar y que todos lleguen a un nivel mínimo requerido. Entonces el profesor va a hacer un poco el papel del médico que ve que este alumno está un poco flojo y le mande a rehabilitación, a entrenar y que practique. Porque lo que sí que tienen que ver es que el dibujo es una cuestión también de practicar. Que muchos alumnos van diciendo, es que a mí se me da falta el dibujo, es que yo no dibujo bien. Y se creen que ya está. Y que con eso ya me quedo tranquilo. Utilizo el ordenador y ya está porque se me da mal el dibujo. Pues no, que el dibujo es cuestión de, es como el gimnasio, es que si tú haces el mismo ejercicio todos los días, al final es el mejor o muy bueno. Entonces que lo vean, que es práctica, que es práctica. Y que manteniendo una constancia y haciéndolo a diario o semanalmente o como sea, pues siempre vas a mejorar. Entonces, pues bueno, el entrenador o el entrenador personal del gimnasio sería un profesor, pues como yo, que pueda hablar inglés. Incluso también se puede dar la opción, que a lo mejor sea bilingüe o no. A lo mejor hay alumnos que no quieran hablar inglés y tampoco tienen por qué dejar de ir al gimnasio porque es en inglés y que palo yo no quiero hablar inglés. Lo ideal sería llegar a dar las dos opciones, que haya un gimnasio bilingüe, otro que no. Y que puedan elegir, que haya una oferta de horarios donde puedan elegir. Y yo voy al gimnasio hasta ahora que es en español o en inglés, ¿no? Y entonces, pues la asistencia a este gimnasio la controlaría el profesor que está allí, el entrenador, y le tiene que dar parte al profesor que le ha enviado, ¿no? Para que conste la asistencia y esto cuente en su nota y que el profesor pueda ir evaluando. O sea, el entrenador no evalúa, sino que es el profesor que ha mandado al alumno al gimnasio, el que va a ir viendo la mejora e incluso simplemente la asistencia y una buena disposición para ello, pues ya le va a contar en su nota. Y bueno, pues esto es la idea. Vamos a ver si nos sale este año. Gracias. Gracias por la atención. Gracias. Gracias. Gracias.